Música Música Esta noche con la soya llena de San Ramón Y el fallece Tengo la panchera Música 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 Adiós, familia reyes Me voy al amanecer Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, mi vieja querida Echale el sabor de ser De mi corazón Mi pecho va prendida La llama de mi pasión Adiós, adiós Me voy al amanecer Adiós, adiós Me voy al amanecer Y el saludo a Para el meomero del sabor E indestructible Venga pa'l gumaro La organización de Street Zombie El batera sobre los ojos Echadito ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Escuchurro! ¡Venga los sobrinos del cerro! ¡Escuchurro! ¡Escuchurro! En mi porra y los sobrinos del cerro ¡Escuchurro! 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 ¡Venga los sobrinos del cerro! 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 y la organización indestructible del sabor y la organización indestructible del sabor y la organización indestructible del sabor ¡Alequí, alequí, alequí, a lupita bella de San Ramón! ¡Daya, como de ninguna! ¡Yo digo con estelación y chingón! ¡Algozada, que el piburro! ¡Gracias a mis sesiones en zombies! ¡El Contela! ¡Sanito, con los enchanquitos! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Y un rey de Dios! ¡Esta música y el sabor de los reyes! ¡Básila! ¡Esta noche para el payaso! ¡Eh! ¡Adiós, adiós, me voy al amanecer! ¡Date, traje una chela porque no la vas a querer! ¡Te traigo, me agreses el sol! ¡Para que la des a conocer! ¡Táquen para el mogli que enseñe el cuñado a charpes! ¡El perrelo es el chavo, chavos! ¡Héganlo, chupete, ve! ¡Otra vez! ¡Adiós, adiós, me voy al amanecer! ¡Adiós, adiós, me voy al amanecer! ¡Adiós, adiós! ¡Algún para el del pie porro en la organización de su inmame! ¡Adiós, adiós, me voy al amanecer! ¡Cuidado, chupete, ve! ¡Adiós, adiós, me voy al amanecer! ¡Adiós, adiós, me voy al amanecer! ¡Ya no se compayan esta noche! ¡Vaya, chupete! ¡Vaya! ¡Un rey del amanecer! ¡Esta noche con la acción! Gracias.